Tuvió algo del orden de 20 mil millones de dólares el endeudamiento público externo, de 3 mil en que se había iniciado, 3 o 4 mil millones en el sexenio, y los particulares también se endeudaron severamente. De manera que cuando viene la devaluación de 76 fue un verdadero caos. La gente quería sus billetes para venderlos o para llevárselos al extranjero, o para guardarlos en los colchones, que fue una cosa que se hizo. Se pasaron días terribles en el final del régimen de Luis Echeverría. Recuerdo que había quien le aconsejaba que se la dejara a su sucesor, la devaluación y todo lo que había que hacer, etcétera, etcétera, y la conclusión muy firme de él fue que era una crisis económica que correspondía a su administración y por consiguiente él tenía que asumir toda la responsabilidad a fines de dejarle a su sucesor la posibilidad de manera tranquila y reposada ajustar el panorama económico del país ya con calma. Echeverría nombró como su sucesor a un amigo de juventud, un hombre de ascendencia criolla que en sus memorias escribiría fui educado en la hidalguía. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre mexicano, el mandato supremo de la república a José López Portillo. Gracias. 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 Gracias.